¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Nosotros somos Ideología Vigente Esto se llama ¿Cómo decirte? Estamos en el Garage Evolution Ideología vigente Tocando para ti Este ritmo sabroso que suena así ¡Síguelo, síguelo, síguelo! Siempre he pensado en qué puede pasar Si te digo que me gustas Que no puedo olvidar ya Tu forma de ser, tu corazón Que no siento ganas de querer entender Siempre habré pensado en decirte la verdad Que te quiero, que me cantes Que no puedo explicarle a tu corazón Ese gran corazón Que no nos lo olvida ¡Síguelo, síguelo, síguelo! Siempre que te miro Yo te miro Te escucho Y que te siento Oye, vuelvo a recordar Aquel momento en que te conocí Porque te quiero Porque me muero Si que me muero Si no estás aquí Es que no puedo No, no, no puedo Olvidar tu amor ¡Síguelo, síguelo, síguelo! Ok, toda la gente Allí en casita va a bailar cumbia Con este ritmo sabroso De la ideología vigente Hoy no puedo dejar De pensar en ti Como decirte que te quiero Que no puedo vivir sin tu amor Hoy no puedo dejar De pensar en ti Como olvidar aquellos días Aquel día en que te conocí Mi amor Aquel día en que te conocí Tu amor El amor ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!